...el cariño, el afecto... Y hoy, como son las cosas, ¿no? Después de un año vuelvo a verlo aquí y a la noche nos vamos juntos para la Villa de Vuelve. Vamos a vacacionar, vamos a trabajar pero nos vamos con alegría y con esta imagen linda. Por eso es un orgullo presentar a mi amigo de la Villa Tamisqui, Chivilo Frutuoso García. Soy el árbol de tu pasión y hoy sido tuyo te has de acordar es muy difícil dejarte de amar. Soy el árbol de tu pasión vengo a buscarte donde andarás es muy difícil dejarte de amar cuando me vaya cuando me ausente tendrás presente has de llorar cuando te encuentre solita reciente y pesa y pesa flores, manta, maca, kukama cotón, pescara jaso, Lalas' cor September y pesa su fly mil sus ... ... ¡Mai pichus, chingachini! ¡A tiempo, eh! Guasa pichus, ñauke pichus, Jumin pichus, banga pichus, ¡Ay! Ni suciacha ni chus, ¡Mai pichus, chingachini! ¡Viva Villa Tamishki! ¡Ay! Ni suciacha ni chus, chingachini! ¡En Atamishki la he perdido! ¡A su rastro siguiendo vengo! ¡Me dan noticias y otro se adueñó! ¡Me dan noticias y otro se adueñó! Para la gente de Bandera, vaya Tabidala, para Cristina Chazarreta, para Amelia, para ellos, para Carmen, para toda la gente de Bandera de Santiago, para todos esos paisanos que están escuchando. ¡Viva Villa Tamishki! 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 ¡Vamos! ¡Fuerte esa palma! ¡Más fuerte el sonidito! ¡Ves! ¡Levantale un poco el sonidito! ¡Más fuerte el sonidito! ¡Me bailó por las naciones donde hay libertad! En Montenegro ha sido cantón Cárdenas Un melodía de fecha lo quiso callar Pero tú solo querías volverlo a escuchar Paisanos de nosotros ¿Qué tal, Ulluita? Muy bien, muy bien Estoy contento ¿Qué tal, pajarín? ¿Cómo estás, che? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ah, sí! ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, qué tal, qué tal! ¡Dale, dale! ¡Ahí, sí! Bien, meola hez no mace ¡Ahí, qué tal, qué tal! ¡EEE! Bien, meola hez no en la posen zurück de la grova de la mușin Jose Mletrón y leron vlon beak 10 más jóvenes ¡Ahí, los viajtos con mujer! ¡Ahí, los viajtos, tenemos demefSE ¡Ahí! ¡Ahí, los viajtos! ¡Ahí muybookos! ¡Ahí, las viajtos! ¡Ahí! ¡P ensemida mi himno de la noche y y y y y y tu paya buita doyos cargo yo ya cancha. ¡Vamos para que bonito! ¡Decime si no le gusta Maylín! ¡Oye, Ferra viejo! ¡Una vueltita, Cedró! Señoraco, madre casi cara en boca tlichipusca abuánita puesa que un ancho va a churiecutca. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!